1, 2, 3, 4 Esta es la propuesta musical para el segundo trimestre de 1999 Como siempre, con el sistema que marca la pauta La energía del proyecto siglo XXI Este es el concepto número 1 Winners Iniciamos Producciones Trillix Sons Trillix Sons Your presence on this earth will come to an end You have no sense, no purpose, no direction Concepto Winners, estudio Trillix Sons La audiencia ÉX Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 CONZEPTOW IN AíNERS Estudiado ¡Suscríbete al canal! 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 Concierto Vino. Estudio. Concierto Vino. Estudio. Concierto Vino. Estudio. Concierto Vino. Estudio. Estudio. Concierto Vino. Estudio. Estudio.